hola princesas cómo están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal crochet con reina en esta ocasión vamos a dar continuidad a nuestro motivo de rosas ya vamos en la vuelta número 11 y el día de hoy vamos a iniciar con la vuelta 12 antes bueno si vas llegando aquí al canal y no te has suscrito te invito a que lo hagas bajo este vídeo y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido no olvides dejarme tus dudas comentarios tus likes compartir el vídeo y pues sin más vamos a comenzar en la vuelta número 11 nos quedamos del lado izquierdo y vamos a empezar entonces de izquierda a derecha con la vuelta número 12 en ella vamos a hacer 2 4 6 8 10 12 14 16 17 casitas voy a realizarlas así es como nos queda bonitas y ahora vamos a cerrar nuestra vuelta realizando 22 puntos altos y 2 casitas listo bonitas es así como cerramos nuestra vuelta número 12 vamos a girar nuestro tejido iniciamos con la vuelta 13 que ahora realizaremos de derecha a izquierda vamos a hacer 4 puntos altos 4 casitas 4 puntos altos repito 4 puntos altos 4 casitas 4 puntos altos listo bonitas así es como queda y ahora vamos a realizar 3 casitas 7 puntos altos 7 casitas repito 3 casitas 7 puntos altos 7 casitas así es como queda y vamos a cerrar nuestra vuelta realizando 7 puntos altos 5 casitas 4 puntos altos repito 7 puntos altos 5 casitas 4 puntos altos listo 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 princesas es así como cerramos nuestra vuelta número 13 vamos a girar nuestro tejido iniciamos con la vuelta 14 que ahora haremos de izquierda a derecha y vamos a realizar 3 casitas 7 puntos altos 1 casita listo bonitas así es como nos queda y ahora vamos a continuar realizando 10 puntos altos 4 casitas 7 puntos altos repito 10 puntos altos 4 casitas 7 puntos altos listo listo princesas así es como nos queda y vamos a cerrar nuestra vuelta realizando 3 casitas 7 puntos altos 6 casitas repito 3 casitas 7 puntos altos 6 casitas listo 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 princesas es así como cerramos nuestra vuelta número 14 vamos a girar nuestro tejido iniciamos con la vuelta 15 ahora de derecha a izquierda vamos a iniciar con 4 puntos altos 7 casitas 7 puntos altos repito 4 puntos altos 7 casitas 7 puntos altos listo listo bonitas así es como queda y ahora vamos a realizar 3 casitas 10 puntos altos 1 casita repito 3 casitas 10 puntos altos 1 casita listo princesas vamos a cerrar nuestra vuelta realizando 7 10 13 16 19 puntos altos 2 casitas 2 casitas 4 puntos altos repito 19 puntos altos 2 casitas 4 puntos altos y es así bonitas como cerramos nuestra vuelta número 15 vamos a girar nuestro tejido iniciamos con la vuelta 16 ahora de izquierda a derecha vamos a realizar 2 casitas 7 puntos altos 3 casitas repito 2 casitas 7 puntos altos 3 casitas listo bonitas así es como queda ahora vamos a continuar realizando 4 puntos altos 1 casita 7 puntos altos repito 4 puntos altos 1 casita 7 puntos altos listo princesas así es como nos queda y vamos a cerrar nuestra vuelta realizando 4 casitas 7 puntos altos y 3 6 9 casitas repito 4 casitas 7 puntos altos 9 casitas listo bonitas listo bonitas es así como cerramos nuestra vuelta número 16 vamos a girar nuestro tejido iniciamos con la vuelta 17 ahora de derecha a izquierda vamos a hacer 4 puntos altos 7 casitas 4 puntos altos repito 4 puntos altos 7 casitas 4 puntos altos listo bonitas listo bonitas así es como queda y ahora vamos a continuar realizando 1 casita 7 puntos altos 2 casitas repito 1 casita 7 puntos altos 2 casitas listo princesas así es como luce y ahora vamos a continuar realizando 13 puntos altos 1 casita 10 puntos altos repito 13 puntos altos 1 casita 10 puntos altos listo bonitas así es como nos queda y vamos a cerrar nuestra vuelta realizando 4 perdón 1 casita 4 puntos altos y repetimos 1 casita 4 puntos altos listo listo princesas es así como cerramos nuestra vuelta número 17 vean pues prácticamente ya llevamos más de la mitad de nuestro hermoso motivo ya terminamos toda una rosa una flor la rama central ya vamos con la otra perdón una hoja la rama central ya vamos con otra hoja y parte de la nueva rosa espero que les esté gustando mucho que lo vayan realizando conmigo si se perdieron la primera y segunda parte no olviden que está aquí en el canal esta es la parte número 3 y en un próximo video haremos la parte número 4 espero que les haya gustado mucho les mando un abrazo enorme un beso hasta donde se encuentren que dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo video muchas gracias bye bye